La estrella del cielo, mirará mi dolor Un momento de la sangre, la estrella del cielo Y la estrella del cielo, y la estrella del cielo La estrella del cielo, mirará mi dolor Un momento de la sangre, la estrella del cielo La estrella del cielo, mirará mi dolor Un momento de la sangre, la estrella del cielo La estrella del cielo, mirará mi dolor